En temas económicos, el gobierno recurre a la emisión de papeles por unos 200 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones. Juan Carlos de Esprúa consultó a dos analistas. Un análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, con datos oficiales, muestra que se ha incrementado la emisión de títulos del Banco Central, es decir, más papeles para pagar deudas. Hasta enero de este año, el pago con esos papeles llegaba a los 98 millones de dólares. Al pasado viernes 24 de marzo, ese monto sumaba 310 millones. José Hidalgo, director ejecutivo de Cordes, afirma que ese monto aumentó porque el gobierno se está poniendo al día con varias instituciones del país, pagando una parte con estos títulos. Por ejemplo, en el caso puntual de los gobiernos seccionales, se comprometió a pagar una parte de sus deudas en efectivo y una parte con títulos del Banco Central. Sí constituyen un pasivo que está dejando este gobierno su sucesor. Y este gobierno sigue con el discurso de decir que deja las cuentas en orden. En realidad está pagando con papeles que más adelante, al próximo gobierno le van a significar menos de ingresos tributarios. El analista Víctor Ugolván explica por qué el gobierno aumentó el pago con títulos del Banco Central. Porque no hay liquidez. No tienen liquidez. Y obviamente al no tener liquidez, tiene que valerse de este tipo de papeles, emitir estas obligaciones para poder seguir adelante con la programación presupuestaria. Hidalgo considera que estos papeles sirven también para pagar impuestos en el servicio de rentas internas. Las empresas que en algún momento recibieron o las personas que en algún momento recibieron títulos del Banco Central pueden ir al SRI a pagar su IVA, su impuesto a la renta con esos papeles. Y cae por lo tanto la recaudación en dólares reales o en dólares billete del SRI. La emisión de títulos con valor no es la única operación entre el gobierno y el Banco Central. Esta institución financiera también le ha otorgado préstamos de liquidez al régimen a corto plazo por casi 3 mil millones de dólares. Gracias por ver el video.